¡Caballero de la noche en Estados Unidos! ¡Caballero de la noche en México! No. Por eso, no salgan en la noche, Jujito. Menos si tiene mucho tiempo que no ha bailado el muñeco, porque... Luego la tentación está cañona, ¿eh? ¡Juguitos! ¿Qué pasa? Pues nadie sabe que les traigo los mejores caballeros de la noche de la galaxia. Espero que los disfruten y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrita o suscrito o suscrite, pues ahora es cuando para hacerlo. ¡Pica la campanita para que YouTube te envíe una notificación cada que saque un nuevo video! ¿A ti qué cargaste en tu vientre, Dolor? ¡Ah, no mames! Otro que se está derritiendo, güey. Digo, ¿tí qué dir...? Ya no sé hablar, güey. ¡No mames! Derritiendo, padrino. Dios, te pedí un desayuno, no un banquete. ¡Ufa, Padre Santo! Esa dieta está bien poderosa, güey. No, juguitos, no lo hagan. Las cosas como son. ¿Por qué no me llevaste? Pues no aflojas. No sé, güey. Le valió madre, Padre. No. Güey. Aventón al cielo. Agüe se dirigía a la iglesia, pero un auto la llevó más rápido con Dios. ¡Ah, no mames, güey! Oye, ¿dónde puedo pedir ese Uber también yo, güey? Me interesa. Toda la familia llorando en un funeral. Mi tío, ¿cómo quedó el Toluca? El Toluca, güey. ¿Va a preguntar a por el América? Pues va, pero no mames. ¿Cómo el Toluca, güey? No mames. Estamos de luto, señores. ¡Ah, no mames! Le cayó perico al perico, güey. Oye, Yengar. ¿Por qué tu Telegram pesa 70 gigabytes? ¡Ah, la bestia, güey! Le parece al mío, güey. Con un chingo de memes suyos. Padrino, aliviárame con un clamatito. Pero a la voz. Un caldito, güey, de camarón. No mames. ¿Nueve pesos un pan de dulce? Mejor le pongo otro 664 y me compro un Don Julio 70. Esas sí son ofertas. Yo en la peda viendo cómo todos se meten dulces y toman. Y yo no puedo porque estoy embarazada. No, güey. Si estás embarazada ya ni debería ir a esas pedas, güey. ¡Huevos a la mexicana! Es el compayito, güey. Cero dudas. ¡Se canceló el pozole! ¡No vengas! Yo ya traía mi disfraz de Adelita. El maquillaje que se quieren hacer. El que les va a salir. Güey, pero no se ve feo. Ni Jaime Maussan de toda la vida. Siempre tuvo razón. Siempre en el barco de Jaimito, el cartero Guzmán. Digo, Maussan. Cuando se te junta la renta, la despensa, el pago de la quincena, la luz. Y se te acabó el gas. Sí, güey. Me urge dinero. Vendo todo. Pregunta sin pena. Cuento por el gancho, güey. Me hacen falta. Mira, esos son los firma del bofo bautista. Pero ya vieron que también tiene niños dios de la rosca. ¿Quién vende niños dios de las roscas, güey? No mamen. Yo no soy ex de nadie. Ya me formo a ti. Es correcto. Mi novia. Amor, quiero uñas. Yo, aquí tienes mi reinota. Para que te hagas un té con ellas. Cuando te acuerdas que a tu abuelo lo enterraron con un zig se tecate. Esa madre ya de tener gusanos, ¿no? Parece, este, lata de gasolina. Listas mis uñas para ir al estreno de Barbie. Güey, qué pedo. Creo que alguien va a tener que explicar algo en Sudáfrica. Eres el Ronaldinho haciendo de las suyas, güey. Cuando abro mi cámara frontal por accidente. Papada de cerdo. Sí, 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 sí. Traigo un antojo de una escoba. Antojitos mexicanos. Ora. Es cuando traspasan locales y no les quitan la lona. Gracias a Ideas en 5 minutos. Ufa, güey. Quedaron bien chingonas las piporras, güey. El tatuaje que me quiero hacer. Mi sobaco. Oye, hermanito. Pero esto es porque ya eres, este... Algo, un pedo ahí con la insulina, ¿no, güey? Deberías ir al doctor. Por favor. Raza. Mi vecina ya está dando el grito. Ah, la bestia. Ojalá sea de gusto, ¿no? De placer. Dije que no iba a tomar. Pero cómo extraño a la cabrona de mi amiga José Fortice Domínguez. Un beso hasta el cielo, chula. Era otro meme de la independencia, güey. Creo que van a entrar varios. Y la que retiembla en su centro, güey. Quiero ese look, güey. Pero me falta el pelo. ¡Sas culebra! Pantalón agarranobio. 150. Es un ofertón, ¿eh? Pero mira, me gusta más el outfit de vaquita de ahí del fondo. De vaquita, güey. Está chido. Está haciendo un cosplay de la vaca Pili de la Nutri Leche, güey. Se ve perrón. 50 tostadas de tinga. Uh, padrino lo rico, güey. No sé qué independencia celebra. Si te la voy a quitar, chiquitita, mi amor. Cosita de élite. No es lonja, es orilla como la pizza. Así es, juitos. Otro jalecillo terminado. Nuestros clientes nos prefieren. No mamen, güey. De adulto nomás te cumples un antojo y ya gastaste 500. Y subiste 3 kilos, güey. Sí, totalmente. A esta hora ya me había casado 3 veces en la quermés de la primaria. Y sí, güey. 30 mil pesos por otro iPhone. Exactamente igual. Con titanio, señor Calamardo. Con titanio. Les di libre albedrío y descontinuaron el de Lauer Punch. Nunca fue mi favorito, pero estaba bueno. Me traigo mis problemas a la luna porque aquí tienen menos gravedad. Ahora qué, güey. Se te ha añadido al grupo Intercambio Navideño 2023. No, pues no cuenten conmigo. Jordi, yo le enseñé a decir mamadas a Mary Jane. Ufa, güey. No se dejen morder, pandilla. Un lobo así acaba uno. Mejor corran. Uy, aguguitos. Los clubes de motociclistas creyendo que se ven intimidantes en sus motos de 400 mil pesos. Los que de verdad dan miedo. Sí, güey. Mucho. Le doy unos chocolates a mi novia. Y un minuto después, saca. Presta pa' la orquesta. Güey, acabo de escuchar a un vato en la farmacia. Pidió la pastilla del día después de mañana. Ah, mi niño. No mames. Yo pensando si tendré algún calzón limpio para posponer la lavada de ropa un día más. O luego ya agarras el que está menos sucio. Yo creo que en mi vida pasada fui el niño Dios. Porque me gusta mucho estar acostado. Sí. Si me van a besar, bésenme bien. Que son esas cosas de piquitos. Ni que fuera cotorro, en efecto. Mamá, ¿te acuerdas a qué hora nací? No hables con ese tipo de muchacha. Sí, no. Porque haces algo y... Ay, típico de Géminis. Mamen. Cuando vives en provincia, caminas dos kilómetros al paradero. Y ves de lejitos cómo se va tu micro que pasa cada cuatro horas. Y rural, ahora toca caminar, güey. Mi mamá buscando los 20 varos que dejó en la mesa. Yo en mi cuarto. Unos chetitos retorciditos y una coquita, güey. Qué rico. Juguitos, esos son todos los memes por hoy. Muchas gracias por ver. Si te gustó el video, estaría súper cool que le des pulgar arriba, que comentes y que compartas con tus amigos y familiares. Y si es tu primera vez en este canal y no estás suscrito o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te dé una notificación cada que saque un nuevo video. Hasta luego, cami fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!